La banda musico-marcial de la institución educativa Libertador Simón Bolívar. Esta banda fue fundada en el año 2007 por la rectora Marlene Aranguri. Durante el periodo comprendido del año 2007 al 2011, la banda fue dirigida por diferentes instructores. En el año 2012, ya bajo el cargo del rector Lodiberto Sánchez, se hace enocamiento al profesor Osmar Fernando Arias como director de la banda. Y desde ese año se comienza un nuevo proceso de formación musical y marcial, dándole un carácter diferente a la banda para así empezar a posesionarla a nivel local, regional y nacional. A la fecha ha participado en diferentes desfiles, como también en procesiones en Semana Santa, fiestas patrias como el 20 de julio, cumpleaños de tumba, 6 de agosto y el cumpleaños de la institución. En la actualidad se encuentra dirigida por el profesor Osmar Fernando Arias. Con un aplauso recibimos a la banda musicomarcial de la institución educativa Libertador Simón Bolívar. Gracias. 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 La Banda se ha destacado por su participación en concursos y presentaciones fuera y dentro de la ciudad. Entre otras, en Tunja, el primer concurso de bandas marciales organizado por la entidad Ciudad Limpia 1998, ocupando el cuarto puesto en Cimijaca y Minamaja en el año 2019, la 2000, ocupó el segundo puesto en el primer concurso de bandas marciales organizado por la alcaldía. En Barbosa Santander, en el 2001, participó en el segundo concurso de bandas marciales, ocupando el tercer puesto en categoría especial. Asimismo, el señor Santander ha participado en los años 1996, 1997, 2000, 2001, 2011 y 2012. Con un aplauso recibimos a la banda marcial del colegio de la presentación de Tupra. ¡Vamos a escuchar! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Al obro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!